¿Cómo están amigos? Bienvenidos a este nuevo video. Como ya están viendo en el título, así es FNAF, en este caso FNAF Freddy 6 Pizzeria Simulator. Excelente título que ustedes van a decir que estoy jugando. No porque sea malo, sino porque es una experiencia bastante buena a la hora de jugar cualquier juego del FNAF. Ustedes saben, tanto del 1, que era muy básico claramente, fue el primero. Tanto como el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y todos los demás que están sacando. Porque todavía siguen sacando juegos de este y en este caso, por jugarlo en el celular, está mucho mejor. Así que empecemos. Primero ven que tenemos como un art. Yo digo art, pero es como un retrato o algo así. De lo que vendría siendo la Pizzeria Simulator. En este caso aquí está Freddy, que le tenemos que dar pizza a los niños pelones. Vamos a apretar para ir comenzando. Y a ir hablándoles de en este video, ya que en este video quiero hablar sobre sus gráficos. Ok, ya apreté esta vez por fin, en la otra parte se había quedado bugeado. Eso no quiere decir que a ustedes se les quede bugeado en todo momento, no, no, no. Solo lo que me imagino que me pasó a mí ya, pero seguramente a ustedes les va a ir bien. No se preocupen por eso. Así que seguimos con el juego. Basta de hablar de esa parte. Acá a continuación nos dan dos opciones que dicen The Simpizza. Y en la otra que vayamos a la Pizzeria, Goto Pizzeria. Nosotros podemos elegir cualquiera de las dos. En este caso vamos a apretar en ir a la Pizzeria. Pero tenemos que hacer un minijuego primero. No crean que el juego sea así. La verdad pesa un poco, así que no vayan a creernos que el juego es así de feo. Para nada, este es como un minijuego que tiene el propio juego. Después sí vamos a poder ver el juego o la esencia real del juego. Que sería el típico Final Fantasy normal. En donde tenemos que protegernos de los animatrónicos y todo eso. Ok, vamos a terminar de agarrar todo esto aquí. Para que comencemos con la partida real. No sé cuántos minijuegos son. No sé si es este nada más. Pero ok, bueno, vamos a terminar. Ya agarramos cuatro más y toma pelón. Listo. Este se los come. Ok, el Freddy negro nos quita como que las pizzas. Tocatacata. Agarrá. Eso. De caso yo creo que Freddy en particular no era malo. Pero bueno, se volvió malo. No sé por qué. Mira, mira, mira. Qué pedo. Esto a lo que me estoy refiriendo es que es un minijuego de introducción. Que después se vuelven locos como están viendo en este momento. Y empieza la partida real. Es un poco macabro. Se ve bastante tétrico. Pero es así. Aquí no sé con quién estamos. No me sé los nombres de todos. De broma me sé el nombre de Freddy de Chica. Del resto no me sé ninguno de los más. Sí he visto videos de la historia y todo eso. Que se ven bastante buenos. Pero no todos. Y bueno, me imagino que esto es como una introducción. Para irnos mostrando de qué va a tratar el juego y todo eso. Porque no me dejan hacer acciones ni nada. Estamos de frente. Puede que este se esté escuchando una música. Lo que pasa es que he silenciado mucho esto para que así se escuche más mi voz. Y pueda grabar de mejor manera. Pero no sé qué tengamos que hacer. Ah, ok. Ya sé lo que tenemos que hacer. Este. Muy bien. No sé qué tengamos que hacer ahora. Es que prácticamente no me deja hablar. Concentrarme todo esto. En fin. Vamos a hablar un poco de en cuanto a los gráficos. Hablemos de eso. En mi caso. Yo lo que he visto en cuanto a los gráficos. Estos serían como que los gráficos reales de esta parte del juego. Se ven bastante bien claramente. No sé que se vea de otro mundo porque está un poco oscuro. Pero sin embargo tiene una buena calidad gráfica el juego. Me gusta bastante como se ve en este aspecto. Y seguramente cuando estemos pasando los niveles se va a ver muchísimo mejor. Así que claro. Fue desarrollado por una empresa. Hay que entender muy bien eso. Por lo tanto los gráficos van a ser espectaculares. Sin duda un 10 de 10 rotundo. Porque sé que le han puesto mucho empeño. Por lo tanto el juego va a estar sí o sí buenísimo. No sé si está hablando la registradora esta que está acá. Ok miraré para arriba otra vez. No se mueve ese animatrónico. No sé cómo pasar este nivel. Pero en fin. Me perturba la paciencia. En cuanto al minijuego. Me gusta bastante que agreguen ciertas innovaciones a los juegos. Por lo tanto nosotros podemos entretenernos de otra forma. Claramente se pueden confundir a pensar de que el juego va a ser así. Pero no. Claro que no. El juego no es así para nada. Ya ven que después que pasamos eso. El juego cambia drásticamente el entorno gráfico que este tiene. Y en cuanto a la jugabilidad. Es como todos los FNAF. Tenemos que apretar botones. Estar pendiente en distintos lados. Mirar hacia todas partes para que no nos maten claramente. Y sobrevivir el día o la noche en este caso. En donde estemos cuidando a los animatrónicos. Ya saben. Bueno amigos no tengo más nada que decir. No puedo avanzar más de aquí. Por lo tanto no puedo dar más mi punto o mi opinión de esto. No me aparecieron las configuraciones. Algo que me parece un poco raro. Puede que más adelante te dejen configurarlo. Porque no sé cómo poner pause. Claramente no sé cómo hacer. Me sigue apareciendo que apreté este botón. Pero como les dije no me deja poner pause. En este caso no sé si es retrocediendo. Que me pueda aparecer el menú. Voy a probarlo. Aunque me va a aparecer la partecita arriba de la obra y todo eso. Vamos a ver. Ok no chicos. Prácticamente lo que hice fue frustrar a la partida. Intenté como retroceder para poner pause. Y se me salió completo del juego. Pero por lo menos tenemos ahora esta pantallita que se ve bastante bien. Le voy a tomar un capture. Porque lo quiero guardar para la miniatura del video. Ok vamos a seguir con esto. En este caso si creo que me van a aparecer las opciones. Si no me he equivocado. Me aparecen las opciones. Y como podrán ver se las voy a decir rápidamente. Ya que he hablado bastantico del juego. Pueden ver que lo podemos poner full original. En este caso para la pantalla. Para que se vea. En este caso va a poner 16 novenos. Pero en full no se ve tan mal tampoco. Y ustedes pueden colocar la perspectiva. El joystick y todo lo demás. Para que lo puedan configurar de su manera. Las configuraciones no es que sean muy largas. O tengan muchas. La verdad es muy básico. Podemos empezar una nueva partida. O continuarla como yo lo estaba haciendo. Mientras me iré despidiendo. Ya que como tal. Ok el juego. Al parecer tiene bastantes cosas. Ok. No se que tenemos que hacer aquí. Creo que este es otro minijuego. O tenemos que me imagino acomodar la pacería. No lo se muy bien. Ahora si creo que podemos empezar la partida. Si. Como ven ya la estamos empezando. En fin. Recuerden suscribirse. Recuerden que si tienen también alguna duda. O alguna pregunta. O que se yo. Este. Necesitan un juego aparte. Me lo dicen en los comentarios. Para si yo puedo ayudarles. Recuerden seguirme en mis redes sociales. Que le van a aparecer en la pantalla. Y ahora si. Nos vemos en un próximo video. De este juego. O quizás de otros juegos. Así que. No se pierdan de nada. Nos vemos en el próximo video. A. 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 Gracias por ver el video.